No es lo mismo que los otros. Intentar que un día engañaras, mi amor. Me fui pa' muy lejos, sin saber pa' dónde, buscando trabajo para conseguir. No fue dinero a llevarse a ti, para que tan solo fueras para mí. Por aquel desgraciado, la gente ha caído. Regreso a mi pueblo y todo está perdido. Por qué tanto amaba, ya es mi otro hombre. No quiero que sufra, como yo he sufrido. No quiero que sufra, como yo he sufrido. No quiero que sufra, como yo he sufrido. Es lo que pasó conmigo Y hasta tú recuerdas aquella mañana Cuando me fue a ser amor de verdad Y yo como loco de día y corazón Pensé que un día engañara a mi amor